La gente a veces se pregunta, ¿cómo ves el mundo? ¿Ves esas cosas de otra manera? ¿Qué es lo que te lleva a crear cosas que siempre tienen un evento sorpresa para mucha gente? No pienso, veo las cosas de esta manera. Creo que todo el mundo puede sorprenderse cada día o ver la magia de las cosas que parecen bastante comunes a primera vista. Me gusta observar las cosas tal y como las hacía de pequeño. La manera en que las recuerdo, las escuchaba, las olía. Mi imaginación se activa por las imitaciones. No pienso en lo que puedo hacer, pero sí en lo que no puedo hacer. Las imitaciones transforman mis ideas pensando en cómo puedo transformar algo que parece imposible a primera vista. En lo hago real, un expediente tangible que me da un gran impulso. Cuando llegan los clientes, esperan desportarse a un viaje, no solo con los honres. También mis ideas, una historia que te hace olvidar por un minuto dónde estás. Momentos como estos que casi perten victoria. Creando experiencias invisibles como estas. Que desafíen los conocimientos que realmente funcionan. Que me den de cosas que no son posibles a siempre vista. Y eso hace que los clientes se pregunten cómo lo han hecho. Esto me hace realmente feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.